El transporte y el medio ambiente de la ciudad de Elche están de enhorabuena. La ciudad ilicitana va a recibir un total de 4 millones de euros para el servicio de autobuses urbanos de la ciudad. De esta forma, el Ministerio de Transportes ha aprobado dicha subvención, que parte de los fondos europeos Next Generation, y que tienen por objetivo la compra de un total de 8 autobuses 100% eléctricos, así como la digitalización del servicio, lo que permitiría a los usuarios poder pagar con el teléfono móvil. Por otra parte, la Edil de Movilidad Sostenible, Ester Díez, también ha confirmado la construcción de una electrolinera, lo que permitiría poder cargar dichos vehículos. Estos tres proyectos están vinculados al trabajo para la candidatura de la Capitalidad Verde Europea del año 2030, así como para la promoción de la movilidad sostenible. Se trata de una excelente noticia para Elche. Ya empiezan a llegar los fondos Next Generation, y en concreto hemos conseguido 4 millones de euros de fondos europeos que van a estar dirigidos a promover la movilidad sostenible en nuestra ciudad a través de tres proyectos, cuyo objetivo fundamental es avanzar en la descarbonización de la movilidad y, por lo tanto, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, de esa forma, luchar contra el cambio climático. Con esos 4 millones de euros que va a recibir el consistorio ilicitano, también se va a modernizar todo el sistema de gestión de transporte. Estamos dando un paso más para tener una movilidad más eficiente, más moderna y, desde luego, menos contaminante. Además de estas mejoras, el Ayuntamiento ilicitano también pretende aumentar diferentes líneas y dar un mejor servicio a barrios clave de la ciudad.